y comunidad sinergética bienvenidos el día de hoy un programazo mis amigos rafas a la franca y adriana gutiérrez como están no hombre al contrario el día de hoy vamos a hablar de un tema espectacular que es la inclusión efectiva mis amigos son sordos y queremos saber un poco de la historia de tu historia de tu historia adri para que nos cuenten qué sucedió cómo sucedió qué pasa correcto qué increíble 22 años de terapia y por el otro lado adri tú naciste así sí hola estoy muy emocionada estar aquí y mi capacidad adictiva fue congenital de nacimiento entonces también fue el mismo motivo que mis padres decidieron de que cuando se dieron cuenta cristiana escuelas de sordos que solamente hablan lengua de señas mexicanas mi padre decidió tanto como mi madre hicieron no yo creo que mi hija aprende a hacer una aprender a hablar hacer una chica sorda oralizada porque el mundo es oyente entonces yo tenía que enfrentar un mundo oyente a romper barreras y aprendiendo lenguaje de terapia para poder aprender a hablar porque aprendes a hablar como aprendes a sentir las palabras las letras aprendes a leer los labios y aprendes a pronunciar las palabras con los auxiliares adictivos o también con implantes cocleares pero en mi caso yo tengo auxiliares adictivos igual ha sido más de 20 años de terapia de lenguaje para poder hablar y siempre está una escuela oyente incluso me gradué como licenciada en terapia física y también ejerzo esa carrera porque también es importante que todas las personas sordas podemos hacer todo lo que queramos me encanta y acabas de decir dos palabras bueno dos temas que me parecen de relevancia el primero es romper barreras porque evidentemente si nosotros que no somos sordos no tenemos la idea como comunicarnos no y el otro que es lengua de señas mexicana porque hay lenguas de señas en todos los países totalmente en cada país tiene su propia lengua y en méxico lo tiene declarador patrimonio lingüístico desde 2005 y es una lengua oficial entonces es un orgullo poder representar a méxico esta lengua porque en cada país tiene su propia lengua claro y me comentabas rafa que aproximadamente cuántas personas sordas digamos que contabilizadas hay en méxico aquí en la república mexicana hay más de 7 millones de personas con discapacidad última 7 millones de personas entonces es realmente también que es lo que vamos a ver después un mercado interesante importante para poder generar este pues muchas cosas no ahora cómo se conocen cómo se conocieron bueno son pareja no sí 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 son pareja la conocían con la cara y por lo mismo te como personas sordas y justamente yo estaba jugando en un partido de fútbol rápido ah tú juegas fútbol pero este momento andaba jugando a fútbol rápido y él andaba echando porra y diciendo cómo cómo estábamos jugando por ese momento no conocimos de ahí hicimos match que padre y la verdad es que este mundo que es un mundo distinto me gustaría que nos dijeran ustedes cuáles son los obstáculos las barreras que normalmente ustedes que no tienen esta capacidad auditiva se enfrentan y que nosotros no vemos pues este tema de salud auditiva mira es muy importante que los papás cuando tenga un bebé sordo o un niño sordo tiene que tener muchas cosas que todo es posible porque yo he viajado en muchísimos países he conocido distintos países muchísimos puedo viajar solo puedo hacer muchas cosas puedo manejar porque la gente cómo va a manejar sin discusión claro el claxon claro el claxon que tiene la mano de usted con una moto que hagan un moto también una carnet una carnet y te dicen hace mucho ruido yo no oigo nada jajaja estoy con los pueblitos de los mágicos a conocer el mundo claro aunque estoy sorda no importa ha sido muy difícil la verdad enfrentar barreras porque imagínate papá y yo íbamos a la escuela en un mundo oyente entonces teníamos que sensibilizar a los maestros a nuestros compañeros teníamos que poner atención teníamos que hacer un doble esfuerzo el triple teníamos que poner los labios al maestro se volteaba al pizarrón perdíamos información pero a la vez teníamos que ver a punto teníamos que leer demás por la información que perdíamos igual tuvimos que hacer un ambiente empático porque gracias a eso yo pude salir adelante tanto como Rafa también en la universidad también tuve muchas barreras actitudinales con los maestros que eran médicos por la carrera que estaba estudiando de cómo voy a estudiar una terapia física cómo voy a estudiar una carrera humana de la salud y mis maestros tenían esa barrera actitudinal entonces eran muchas barreras como en la sociedad también pides un café, pides una medicina si la gente no es empática no hace el esfuerzo por entenderme no hace el esfuerzo por entendernos nosotros hacemos el esfuerzo para explicar para tener esa comunicación una medicina no te entiende luego creen cuando dices son una persona sorda ¿qué hacen? hacen un paso para atrás cierran la barrera y ponen una barrera de que no te quiero atender no quiero hacer mi esfuerzo porque me parece diferente me parece distinto no quiero hacer ese pequeño esfuerzo piensan que a la boca nos empiezan a hablar otro idioma en inglés porque cuando curiosamente a un extranjero que empieza a hablar español más o menos la gente dice ah, very good, muy bien, así se dice pero cuando dices una persona sorda tiene que explicarme más claro y ahí está ay no, no, no quiero ayudarte entonces tenemos que romper barreras actitudinales como también en todas las instituciones en todas las empresas aún estamos trabajando para que abran esas opciones de tener ajustes razonables como lo que hacemos que tengan esa conchilla como se dice que son personas sordas personas con discapacidad adictiva personas hipoacústicas nunca personas sordomudas porque no tenemos una discapacidad que nos permita hablar emitir sonido eso es lo más importante oye Rafa y por ejemplo si yo quiero aprender el lenguaje de señas mexicano ¿a dónde voy? ¿hay una asociación? ¿hay escuelas especiales? ¿cómo se pasa esto? también nosotros podemos enseñar tenemos cursos también en el fante de señas ah, correcto también está cuando quieras irte frente en el fante de señas por ejemplo tu nombre es R sí O T E R ok estos son aplausos ¿no? aplausos y la verdad es que me viene a la mente ahorita pensando en mis sobrinas en los chicos pues los niños son bien bravos ¿no? el bullying que ustedes estaban en una escuela es difícil ¿no? claro esa es una barrera también que tuvieron que sobrepasar sí, totalmente toda mi vida ha sido bien obviamente pero nunca más acaba y siempre no estaba, no estaba siempre he sido una persona libre y como todas las personas he sufrido y otros no sufren sí y qué importancia ustedes que entiendo que tuvieron una contención y un ambiente familiar sano y que los impulsaba qué importancia tiene esto en su vida es totalmente importante porque el entorno familiar es el apoyo familiar que tiene para salir adelante gracias a mis padres decidieron que yo tuviera un acceso a auxiliares adictivos para que yo pudiera escuchar aprender a discriminar sonidos, palabras que yo también pudiera ir a una escuela a aprender me impulsaron eso esa forma de que creer en mí para yo poder creer en mí es el apoyo familiar el apoyo de que te acompañe porque es un acompañamiento y ellos también tuvieron que aprender a cómo lidiar un mundo oyente lidiar esa barrera que yo cuando crecí tenía que hacerla correcto y en tu caso, Rafa? yo soy publicista y siempre me he encontrado mucho trabajo me ha costado mucho trabajo encontrar trabajo claro porque yo soy graduado no es el negocio no puedo hablar entonces me fui al modalaje hice pasaderas revistas es que estás guapo, papá ah, sí no, 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 guapo sí, sí entonces obviamente no podía salir comercial porque tenía que hablar claro entonces siempre había un límite sí ahora también nos comentabas un poquito antes de empezar el programa de esta situación que va a pasar en el 2050 que es obvio que para el año 2050 una de cada cuatro personas sufrirá porque por la inexplicción de ruido en la construcción en los autofondos como viven ahorita los habitos si vienen más, si vienen más claro y para y también una de cada diez personas va a tener una discapacidad discapacitante como en otro caso de plano no no tener esa posibilidad de poder tener un aparato auditivo un implante coclear y por ejemplo en el mundo digamos porque yo me imagino que ustedes están en un mundo más inclusivo pero si tú sales ¿cuántos restaurantes encuentras con un menú de idioma de señas? no normalmente no la hay pero nosotros lo estamos implementando exacto que eso es lo que viene ¿no? y cuéntanos un poco del origen de este tema de viéndote entiendo ok viéndote entiendo yo soy el presidente porque viéndote entiendo porque viéndote labios para entenderte por eso viéndote entiendo y si veo tu mano viéndote entiendo sí y eso surgió cuando estaba en la pandemia todo traía cubrebocas y no se podía leer los labios claro si nosotros que escuchas no entiendes repíteme otra vez ustedes tienen que ver para poder leer los labios sí es muy complicado poder escuchar entonces realmente tenemos que leer los labios tenemos que leer los labios entonces para leer los labios en la pandemia era una incertidumbre de cuánto tiempo más entonces implementamos y creció porque también somos 5 fundadores entonces 3 personas con discapacidad adictiva y 2 personas oyentes sí que eso también tiene que ver con la familia ¿no? tu hermana está aquí ahorita también nos va a acompañar acá exactamente y la verdad es que me parece algo espectacular porque esta realmente es digamos que un tema inclusivo así es que yo creo que el punto es concientizar a la gente me parece algo muy valioso porque tú me dices oye yo estudié también tú estudiaste y de repente me cuesta trabajo encontrar trabajo entonces lo que hago es creo mi propia empresa ¿no? es un tema de sinergia también totalmente ¿por qué? ¿cómo es que ustedes han hecho sinergia en Viéndote Entiendo y con ustedes y con su gente? pues realmente empatizamos concientizamos a la gente del mundo oyente de cómo ellos tienen que poner ese granito de arena ponerse en otro lugar para poder entendernos vernos y entendernos por eso también es otro concepto de Viéndote Entiendo y además de sensibilizarlo de crear los ajustes razonables que requiera su empresa porque de esa forma tú les dando la oportunidad a que las personas sordas puedan ir a trabajar puedan disfrutar un concierto también puedan tener esa sensibilidad pueden hacer sus derechos como todo disfrutarlo vivir una vida plena y ejercer sus derechos totalmente oye ¿y cuándo nace Viéndote Entiendo? en la pandemia 2020 2020 o sea tiene 4 años y han ido como cohete ¿no? así es ahorita nos van a contar un poquito más ya con tu hermana pero creo que es algo súper valioso sobre todo creo que el mensaje es concientizar a la gente ¿no? porque muchas veces hablamos de inclusión y pues en los conciertos me imagino que te dan el lugar de hasta atrás o por ejemplo el cine es muy difícil este tema ¿no? ¿cómo cómo lograr sobreponerte a todas las barreras que nosotros no vemos? es un trabajo que tenemos que hacer como personas sordas toda la vida hemos vivido con esto toda la vida hemos tenido esa barrera entonces tenemos que trabajar conjunto con las personas que nos acercan para trabajar en conjunto como decía en los conciertos normalmente las personas con discapacidad están atrás porque creen que no lo podemos disfrutar como todos y nosotros procuramos que siempre estemos adelante porque sientes la emoción vives bailas y sientes la música por primera vez entonces es algo muy una experiencia increíble claro y eso hacemos hacerlo diferente que no existe ahora claro y como tienen digamos que una disminución auditiva supongo que desarrollan más los otros sentidos ¿no? claro porque tienes una discapacidad auditiva y vas generando mayor sensibilidad en los otros sentidos como la vista luego realmente el pato si tienen vista de superman ven todo justamente como decía Rafa que manejamos porque normalmente estamos más atentos ahora les hablan por teléfono manejando o ven el celular o ponen música y no están al pendiente escuchan no escuchan entonces nosotros nos escuchamos podemos estar más atentos a nuestra vista y muchas veces somos personas que en promedio nos chocamos porque realmente estamos más atentos claro si es como un amigo que decía yo borracho manejo mejor porque estoy más atento oye pues muchísimas gracias se nos acaba este primer segmento vamos a regresar con la hermana de Rafa para que nos cuente un poco de viéndote entiendo pero pues que les podríamos enseñar a la audiencia algo para que sepan algo de lengua de señas que todo es posible si puedes cumplir tus sueños si todo lo que necesitas se cumplen entonces todo todo es posible todo es posible porque tus sueños los puedes cumplir y también los pueden encontrar en viéndote entiendo en redes sociales facebook claro donde los encontramos las personas se suman y puedan continuar con nuestro proyecto es viéndote entiendo y aplausos nos vemos en la siguiente muchísimas gracias muchas gracias hasta luego bye